Los años de trayectoria musical los respaldan dentro de los escenarios Originarios de San Francisco, Choncla Veracruz Un grupo que no acepta nubarrones Porque su panorama es totalmente azul Y parte de la República Mexicana ha sido testigo de su música Guadalajara, Monterrey, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, México Distrito Federal, Nuevo Laredo, Veracruz Y con ustedes Cielo Azul Cielo Azul Los Cholcholos de la Cambia Ok, ok, ok Cielo Azul Cielo Azul Cielo Azul Cielo Azul Cielo Azul Sueñe contigo, sueñe contigo, te bailes y los oyes, que mi cariño, que mi cariño se despegue, que mi cariño se despegue, que mi cariño se despegue. ¡Vamos a bailar! Y no te olvido jamás, sueñe contigo, sueñe contigo, te bailes y los oyes, que mi cariño se despegue, 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 que mi cariño se despegue. ¡Vamos a hacer baile! ¡Vamos a hacer baile, Rosita! ¡Ya pasó el vigente! ¡Que se encuentren conmigo! ¡Positamos! ¡Y ya está el superbailazo! ¡Como baile a la chiquilla! ¡Ya pasó el vigente! ¡Que se encuentren conmigo! ¡Y ya está el superbailazo! ¡Como baile a la chiquilla! ¡Como baile a la chiquilla! ¡Como baile a la chiquilla! ¡Vamos a hacer baile a la chiquilla! ¡Como baile a la chiquilla! ¡Eso, eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡B stellaron! ¡Esa, esa, esa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan, Tocchio! ¡Gracias, Juan, Tocchio! ¡Ven con la realidad de la ciudad, Juan! ¡Va a darle la camino! ¡Ven que lo vayan a hacer con él! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!